Hola, saludos, espero que puedan pasar sus navidades con seres queridos, tanto si están juntos como si están separados en esta diáspora, porque recuerden que pueden utilizar los adelantos de internet, sky, whatsapp y pueden hasta cenar juntos, si tienen, si saben, si tienen hallacas y esas cosas. Bueno, señores, vamos a tener un programa de otras voces, primero con Francisco Herrera Luque y un libreto que hizo para la historia fabulada, el programa que tuvimos durante dos o tres años a través de Radio Rumbos, con los actores del elenco de las radionovelas de Radio Rumbos y además con actores invitados de primera, los actores más populares, más queridos de esa época, como fueron América Alonso, el grupo Rajatabla, el mismísimo Renio Torina, en fin. Se llama El Silencio y van a saber por qué ese sector tan populoso de Caracas y tan escandaloso se llama El Silencio y hay buenas razones para que se llamara así, ya lo van a entender. Luego tenemos a la Wicca, naturalmente, tenemos a Alfredo Churión que nos va a decir este fin de semana cómo se inicia en cuanto a los tres libros de mayor venta mundial, las tres películas más taquilleras y además las canciones, las tres canciones más populares y creo que también nos habla de los long play más vendidos. Y después tenemos, les dije, la Wicca, ¿verdad? Sí. Y además tenemos un collage de aguinaldos que nos mandó Mirla Castellano realmente muy bueno. ¿Y el burrito? ¿El burrito va cuándo? Saludos amigos de Bravo 24, soy Alfredo Churión desde Portage, Michigan, para llevarles esta semana el último reporte por este año de lo más leído, lo más visto en cine y lo más escuchado en música. Mi Twitter, arroba Alfredo Churión D. Como siempre me acompaña más dománico en la afirmación, edición, montaje, producción y dirección de este segmento. En libros, tenemos que el libro número tres trata de un tema navideño, se llama The United Christmas, la decimonovena navidad de James Patterson y Maxine Petro. El detective, el insect boxer y su acompañante se enfrentan a un terrorífico criminal conocido solamente como Loman. En el número dos, ya no es sorpresa, la señora Delia Owen nuevamente en cartelera con Where the Clouds That Sings, cuando los cangrejos de río, cuando el cangrejo de río canta, un fenómeno editorial para este año que termina. Y en el número uno, The Guardians con John Grisham, las aventuras de Colin Porte y sus enemigos. La taquilla cinematográfica sigue interesante. En el puesto número tres, Knives Out, con Daniel Craig. 99.3 millones recolectados con un 97% de aprobación de la crítica. Al puesto número dos, cae la que mandaba la semana pasada, Frozen 2, la película de dibujos animados, con 19.2 millones y un 77% de aceptación crítica. Y en el puesto número uno, Jumanji, The Next Level, Jumanji, el próximo nivel con 60.2 millones y 68% de crítica. Muy difícil que la película de Jumanji mantenga este primer lugar, pues ya esta semana se estrena la nueva película de la saga Star Wars, The Rise of Skywalker. Así que mientras disfruta de este primer lugar. En música, hacen cosas curiosísimas en la cartelera. La revista Billboard tiene un chart, una cartelera dedicada solamente al Dance Club Songs, canciones que suenan en las discotecas o en los clubes de baile. Y esta semana el puesto número diez de esa cartelera lo ocupa nada menos que Judy Garland, la legendaria Judy Garland, la Dorothy del Mago Dios, con un remix de la canción Demand and Go Away, El Hombre que Se Fue, hecho por el DJ Eric Cooper. Desde el año 1945 no ha ocupado un lugar en las diez primeras de la cartelera Judy Garland. Lo último que hizo fue el tema de... Lo último que apareció en carteleras fue un tema llamado The Archison Topeka Santa Fe. Y la morbosidad del ser humano se sigue demostrando después de la muerte de la cantante Mary Fridkinson del grupo Rockset o del dueto Rockset. Las descargas de su música en internet aumentaron en un 770%. En las top doscientos, el puesto número tres lo ocupa el nuevo disco de Camila Cabello, se llama Romance, disco que promete portarse muy bien en carteleras. En número dos regresan los legendarios Who, de Who, el grupo de Tommy, de la ópera Tommy, de My Generation, un grupo emblemático en la historia de la música pop. Es un nuevo disco después de trece años de que hicieron Endless Wire. La portada es de Peter Blake, el mismo diseñador de la portada de Simon Peeper. Tiene nueva gira que comienza en marzo en el Reino Unido. Y el tema promocional se llama Chain and Ball, nada que ver con el tema del mismo título cantado por Janis Joplin. El número uno se llama Please Excuse Me for Being Antisocial, de Roddy Ricch, por favor. Perdónenme por ser antisocial, otro rapero que llega al número uno de un solo viaje. Vamos a ver cuánto dura. En las top cien, en discos simples, cinco sencillos. El número tres es para Rocking Around the Christmas Tree con la gran Ben Dalí. Por cierto, buena impresión causó el video que cerró la semana pasada con Ben Dalí. El número dos, Circles con Post Malone, consistente, invitado de honor al D. Clark New Year Rocking Around, en su aniversario número 48, el show de la temporada más visto. Y el número uno, All I Want For Christmas Is You, Todo lo que quiero para Navidad es a ti, de María Carey. El año pasado yo dije Carey, la semana pasada, perdón, dije María Carey, pensando que tenía algo que ver con la pelota de Carey, pero no. Chiste malo que solamente entenderán los mayores. María, María, María Carey. María Carey. Hello, María. Merci de venir. María. Hello, María. María. ¡Eh, ahí, María Carey! Lo Domingo, María. María. Señoras y señores, María. María Carey. María Carey. Mariah Carey Mariah Carey Mariah Carey Una entrevista super exclusiva Que nos hicimos con la cantora norteamericana Mayara Carey Después de 5 años Ella es Mayara Carey La très belle voix De Mariah Carey Espero que nos la veremos Bientôt Mariah Carey All I Want For You All I Want For Christmas Is You Es la número 1 Llega al primer lugar luego de 25 años de espera La canción es el primer Número 1 del tema navideño Tema nuevamente navideño Después de que The Chibbon Song La canción de las ardillas Ocupara ese puesto en el año 1958 El 19º tema en ocupar El primer lugar Por Mariah Quien se coloca así A un puesto del récord De los Beatles Que tienen 20 Bien amigos Es todo por esta semana Una feliz navidad Un venturoso año nuevo Y nos encontramos El próximo año Chao La Fundación Subillaga La Fundación Subillaga Fabulada De Francisco Herrera Luque Producción Napoleón Bravo Libretos y presentación Francisco Herrera Luque Dirección General Enrique Zailache Nuestro capítulo de hoy El silencio Escuchen ustedes ¿Hago oído alguna vez Una calle más ruidosa? ¿No es esto un verdadero pandemonio? A este escandaloso lugar De la ciudad Se le llama El silencio Oigamos Lo que sucedía En este mismo sitio Hace 40 años Mi amor ¿Me invitas a bailar? Invítame Mi negro Antes de que fuese declarada Su demolición El silencio Era el barrio chino De Caracas Lugar de convergencia De todos los vicios nacionales Guarimba de Lampa Común Casas de Lenocini Al parecer El popular barrio caraqueño Siempre fue un lugar De bullismo Salvo un momento De su historia Del que deriva Su nombre Pero lo que sucedió Fue tan grave Que con toda la ruidosidad Que precedió Y sucedió A esos años No fue capaz De variar Con el tenebroso nombre Del silencio Hoy conoceremos La historia En 1640 Llegó a Caracas En calidad de obispo De la ciudad Fray Mauro de Tobar Un gallego bragao Que se indispuso Desde su llegada Con buena parte De la ciudad Tenía su gente Por supuesto Como una tal Mari Pérez Una vieja beata Que donó buena parte De sus tierras A la iglesia Las mismas Que hoy conocemos Como barrio De Mari Pérez En aquel entonces El silencio No se llamaba así Sino se hablaba De las rancherías Que estaban más allá De la quebrada Del Caruata Fray Mauro Trinaba Desde el púlpico El relajo Que impera En ese sitio Será causa De los muchos males Que caerán Sobre la ciudad Abandonad Los placeres De la carne Dedicaos A la oración Pagad Los diezmos Y primicias El doce de junio De mil seiscientos Cuarenta y uno Un loco A quien llamaban Ropa Santa Se puso En una piedra La cabeza Y cantando Esta redondilla Por toda la ciudad Se fue a dormir Al descampado Por lo que pudiera ocurrir Que triste está la ciudad Perdida ya de su fe Pero destruida será El día de San Bernabé Quien viviere lo verá Tengo lo ya de decir Yo no sé lo que será Mañana es San Bernabé Quien viviere lo verá Y tal como lo había predito El loco A las ocho y media De la mañana Un pavoroso terremoto Experdició la ciudad Dios mío Que se ha derrumbado La catedral Adentro Para la Mari Pérez El señor Se apiade de ella Oh Ilustrísima Venid conmigo Es necesario que veáis Lo que ha sucedido Con las callas de placer Más allá de Caruata Dios mío No ha quedado en pie Una sola pared Y que horrible silencio Envuelve todo No se escucha ni un grito Ni un momento Ni un llamado Cuentan las crónicas Que aquel impresionante silencio Que sucedió al terremoto De San Bernabé Siguió por muchos años Hasta el punto De que los pájaros Ni cantaban en ese sitio Ni cantaban en ese sitio Desde entonces Se llamó el silencio Al céntrico barrio De la ciudad La Fundación Subillaga Y el Consejo Nacional de la Cultura Presentaron La Historia Fabulada De Francisco Herrera Luque Actuaron en el capítulo de hoy Por orden de aparición María Luisa Angulo Jacinto Cabrera César Castillo López Felipe Mundarain Y Humberto Gutiérrez Efectos de estudio Felipe Mundarain Musicalización y montaje Luis Romero Un, dos, tres, dos Noche de amor 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 Y el burrito pa' cuándo? Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Ki, ki, do you love me? Na, 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 na Na, 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 na ¡Gumidú, papá! ¡Y la cosa fue marrá! ¡Y el pum, 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 pum! ¡Y el pum, 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 pum! ¡Fue el camino que lleva a Belén! ¡Fue el pum, 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 pum! ¡Pasa el valle que la nieve murió! ¡Gum, pum, pum, pum! Diciembre llegó, llegó ¡Fue a tu vento de la mujer! ¡Y la brisa está, está! ¡Se llevó a mi novena! ¡Fusito, tu pusito! ¡Lleva, me hago a la florecita! ¡Tu pusito, tu pusito! ¡Que me hago de algo en la florecita! ¡Dame tu pusito! ¡Ah, ah! ¡Dame tu pusito! ¡Ah, ay! ¡Dame tu pusito! ¡Ah, ah! ¡Dame tu pusito! ¡Ah, ay! Navidad, 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 hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Eh! Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¿Y el burrito pa' cuándo? 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 Hoy camino de Belén, hoy burrito sabanero, hoy camino de Belén, hoy camino de Belén, hoy camino de Belén, hoy camino de Belén, hoy camino de Belén. Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Menehito, 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 Menehito. Y ahí, ahí, ahí. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale!